Las competencias acuáticas al aire libre de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro se llevarán a cabo en la playa de Copacabana, la Laguna Rodrigo de Freitas y la Bahía de Guanabara, lugares que han causado una incesante polémica. Mientras la capacidad de la ciudad cede para gestionar este tipo de lugares es ampliamente debatida por los medios de comunicación, así como profesionales deportivos. Como en todo, las opiniones varían. Entrenadores en Copacabana no creen que el agua represente ninguna amenaza para el triatlón. Contaminación aquí no lo creo, es horrible oírlo. Hemos estado trabajando aquí desde 2009 y todo el mundo está a salvo, sin picazón o algo parecido. Una de las tarjetas conocidas de Río de Janeiro, la Laguna Rodrigo de Freitas, será la sede de los eventos de Remo. Con su turbulencia e higiene, la laguna ha sido analizada y aprobada por profesionales del deporte en todo el mundo. Tuvimos el evento de prueba el año pasado, el Campeonato Mundial de Remo. Con entrenadores, árbitros y atletas incluidos, más de 800 personas trabajaron para ello y participaron en el evento. Tuvimos tres casos de problemas digestivos causados por los alimentos consumidos fuera de aquí, en algún restaurante o situaciones parecidas. Además de eso, no han habido problemas intestinales que surgieran debido a la calidad del agua. Ampliamente conocida por su belleza y famosa a nivel internacional, la Bahía de Guanabara será sede de los eventos de Vela. Es uno de los tres lugares que han sido objeto de las críticas más feroces. Los lugares donde se produjo la evidencia están contaminados. La pregunta aún persiste sobre la probabilidad de problemas de salud para los atletas. Los botes pueden ser detenidos por la basura de plástico o chocar contra algún tipo de material que flote en la bahía. Creo que depende exclusivamente de las condiciones climáticas. En 2014 y 2015, biólogos determinaron que los ríos de Guanabara, en Río de Janeiro, que se utilizarán para varios deportes acuáticos en los Juegos Olímpicos, estaban contaminados con bacterias que podrían causar infecciones urinarias, gastrointestinales y pulmonares. Con información de la Oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua.